¡Feliz de compartir con ellos este premio! Venimos muchos a festejarlos, venimos muchos a aplaudirlos y me siento muy contenta, muy contenta. Rayando el sol, esa es la que más me gusta. Esa me fascina, está romanticona. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. No se te olvide suscribirte al canal.